Hola, soy Fernando Bocanegra y hoy les tengo un tip para mejorar sus fotos ¿Has tenido esa ocasión que ha tomado una gran foto y cuando lo vas a acercar te das cuenta que está desenfocada? Bueno, hay formas de evitar eso porque a veces la cámara enfoca cosas que están atrás tuyo o adelante tuyo, pero no exactamente lo que tú quieres Para evitar eso, tus fotografías agarras tu celular, acabas tu celular y con el dedo apuntas al lugar donde quieres que esté el foco y la cámara automáticamente enfocará esas áreas Este tip te ayudará a tomar más fotos en chart o más fotos enfocadas y recuerda el hashtag MiHistoriaCuentaPanama